Amigos de El Centro y Pa' Dentro, hoy en... Amigos de El Centro y Pa' Dentro, hoy me vine a un centro comercial, un mall, para buscar las camisetas que nos hacen falta para nuestra colección de las camisetas de la Liga Tica. Ya casi tenemos todos los jerseys. Claro, el rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. No, no se crean, no tenemos muchos, pero ahí vamos tratando de juntarlos la mayor cantidad posible. Pero, al ir caminando por aquí y andar turisteando, me topé con uno de estos locales de comida rápida, pero que es comida típica tica. Hoy voy a probar un poco de la comida costarricense. Vamos a ver de qué se trata. Pues, manos a la obra a probar esta delicia, porque parece que está bien. Huele bastante bueno. Bueno, no, manos a la obra no, boca a la obra. Yo sé que no estoy en un restaurante típico de Costa Rica, ni tampoco estoy yendo así como a las entrañas de los barrios donde hacen la mejor cocina costarricense, pero, como andaba por aquí turisteando y buscando esto de los jerseys que les decía, me encontré con un lugar que me ofreció un combo que consta de frijoles, arroz, lo que parece como chayote, una ensalada con chayote y un chuletón. Un chuletón. Ah, y no, sin, no podía faltar los buenísimos plátanos de aquí, de Costa Rica, que acompañan todas las comidas y acompañados todo con un, con un agua de mango. A ver qué tal está. Pues lo voy a probar y ustedes me dicen si se ve sabroso o no. La chuleta está bastante buena. Tiene un poco, a veces especias, se siente como un tomillo. Está muy rica. Está muy, muy buen término. Suavecita. Está muy sabroso, eh. Digo, no esperaba mucho, digo, algo de comida rápida, pero. Pero lo que está, está bueno, eh. La verdad, bastante recomendable. Yo no soy tan fan de los plátanos cocidos, pero estos están bastante buenos. Y le dan mucho sabor, el contraste de lo saladito de la chuleta, con este, lo dulce del plátano. Algunos centímetros más tarde. Bueno, mis maes, he terminado ya. Bueno, mis amigos de Alcentro y para Adentro, hemos terminado con nuestra comida. ¿Qué calificación le pongo? ¿Qué calificación le pongo? Yo le pondría un 8. Tomando en cuenta que es una comida centro comercial, de una zona de comida rápida y cosas así. Pues no esperaba la gran comida del gran chef. Pero, la verdad es que tenía muy buen sabor. La combinación de estos sabores está bastante rica. Y, pues, representa un poquito de esta tierra de Costa Rica. Entonces, pues sí, me quedo con un buen sabor de boca y con la barriga bien llena. ¡Qué buen servicio! Así que, nos vemos pronto para más contenidos. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para las notificaciones de nuevo contenido de Alcentro y para Adentro. Nos vemos pronto. Bye. ¡Suscríbete al canal!